Más temprano hablábamos de las candidaturas a la alcaldía y dentro de ellas se anunció que estará con nosotros en breve, luego de nuestro tema, el alcalde actual, Siquión Eje de la Rosa. Es decir, que no se pierdan esa entrevista. Ahora, el espectro político franco macorizano se activó válidamente en el ejercicio de la competencia democráticas internas del partido oficial y que yo decía que trajo consigo un entusiasmo y una movilización que ya a partir de hoy, apenas dos meses y días para las elecciones del alcaldía y consejo de regidores, porque es en febrero, estaba en un escenario de oportunidad para candidatos que han puntado, es decir, han estado en el sentir de los franco macorizanos. Obviamente que nuestra particular intención en mi comentario hoy sería la de incentivar a mis conciudadanos a votar, pero a votar por conciencia, por condición de que es un derecho constitucional el de usted elegir, como también la de usted ser elegido. Y qué bueno que se hayan animado muchos a participar y a presentarse como propuesta. Ojalá que en los próximos días tengamos imágenes de quienes se han presentado y que no conocemos o no obtuvimos una presentación de cada uno de ellos. Pero lo que sí es que la atención se centra en los candidatos que ya han tenido reconocimiento social para tales fines. Y cuando hablamos de voto por conciencia es que yo no tenga que transar con nadie económicamente tener que pagarle para yo recibir un voto. porque a partir de ahí y ha sido la costumbre hasta nuestros días y por eso hago el comentario para advertir que debemos ya de cambiar la página y que las campañas nos resulten tan costosas para nadie. Obviamente que están los aspectos de publicidad que son los que mantienen la intención en la palestra y que promueven las imágenes y figuras que se presentan. En el caso de nuestro aquí en San Francisco ya sabemos que Alex Díaz posee una gran ventaja de experiencia, de trabajo que deberá ser lo que pretenda superar la contrincante más cercana que es Carilín y que eso ha dado muestra su participación social en los distintos eventos y haciendo una campaña muy interesante porque se nota que hay dirección y trabajo mercadológico político que la está proyectando hacia esa consecución del poder hacia el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Obviamente que está compitiendo con el de la experiencia con el que ya tiene un aval como alcalde y es el candidato oficial del partido revolucionario moderno. Eso tiene una gran ventaja porque el entusiasmo en torno a este candidato, a Alex Díaz, se centra específicamente del PRM y los 20 partidos aliados. Eso debe de ser reforzado en este momento por la democracia para que nuestra población electora lo haga con conciencia, vuelvo y repito, como inicié el comentario, y que no sea por la transacción que yo haga con alguien para que vote por mí, sino que ese alguien reconozca como ha tenido el reconocimiento Alex Díaz en San Francisco de Macorís por su trayectoria como alcalde en su momento y que tiene cosas que mostrarle y las que quizás le faltaron en aquel momento y las que ha de tener del alcalde si le corresponde a él sustituir a Siquio las cosas que Siquio ha dejado como responsabilidad porque ya sabemos que Siquio decidió no participar en como a la alcaldía de reelegirse. Pero esa será la responsabilidad de seguir el trayecto de lo que es la administración y que lo sabremos al final del mandato de que ha sido una administración organizada centrada en el buen uso de los recursos no escándalos trabajando poco a poco y demostrando que su experiencia la ha entregado y su trabajo a favor de su administración y sobre todo de San Francisco de Macorís. Bellísimo el parque están todos los parques en condiciones para que la sociedad vaya a compartir en Navidad en esos espacios destinados para el esparcimiento y esperamos que ciertamente empecemos a hacer conciencia para elegir los mejores hombres y mujeres que habrán de administrar en lo municipal y luego congresual y presidencial bien, gracias, Francisco.